Buenas tardes licenciada, buenas tardes a todo nuestro auditorio. Permítame aclarar licenciada, son seis cadáveres, sin embargo, dos de los que mencionó usted que fueron reportados ayer alrededor de las dos de la tarde. Y posteriormente elementos de la Agencia Estatal de Investigaciones tuvieron dos distintos enfrentamientos. Uno se registró en el municipio de Los Herrera, donde lograron abatir a dos presuntos delincuentes. Y minutos después, eso inició alrededor de las siete de la noche, minutos después, se enfrentaron también elementos de la Agencia Estatal con otro grupo de delincuentes en el municipio de Cadereyta. Todos estos delincuentes pertenecen a un mismo grupo de la delincuencia organizada que está operando en ese sector. Y también en Cadereyta lograron abatir a otros dos, por eso ya suman seis las personas que murieron en estos enfrentamientos. En ese lugar de Cadereyta era una bodega donde tenían secuestradas a cuatro mujeres, dos de ellas menores de edad que fueron rescatadas por los ministeriales y que en estos momentos pues están a disposición de los elementos del grupo antisecuestros. En este operativo, licenciada, déjeme decirle, que inició el pasado domingo por la noche, empezaron a realizar revisión de vehículos en la autopista a Reynosa. Ahí pasaron dos camionetas, se pasaron sin detenerse a la revisión, se enfrentaron con los ministeriales e incluso volaron la pluma de seguridad de la caseta. Esta situación alertó a los investigadores estatales porque minutos después estos delincuentes que viajaban en esas dos camionetas, una camioneta suburban blanca y una escalera negra, huyeron y luego se enfrentaron con policías del municipio de Cadereyta en una brecha. Esta situación alertó a los investigadores y por eso ayer extendieron un macrooperativo en todo ese sector. Ese macrooperativo resultó en estos dos enfrentamientos, la muerte de cuatro delincuentes y el rescate de cuatro mujeres que como le menciono, pues ahorita están a disposición de elementos del grupo antisecuestros y además de personal médico que las está examinando para ver en qué condiciones se encuentran estas mujeres y para que declaren ante el Ministerio Público desde cuándo estaban plagiadas, de dónde son y por qué circunstancias se encontraban privadas de la libertad. Esto es lo que ha trascendido, licenciada, hasta el momento. Como le menciono, dos enfrentamientos ayer por la noche, cuatro personas muertas y cuatro rescatadas. Estos operativos, como le menciono, los realizaron elementos de la Agencia Estatal de Investigaciones.